Conforme avanzan los años, los embarazos en adolescentes se han venido convirtiéndose en un problema social y de salud, tomando en cuenta que también aumenta el riesgo de mortalidad materna e infantil, dijo el médico Nery Olivas. Primero, pues el cuerpo del adolescente no está preparado todavía para un embarazo. Aunque sí pueda salir embarazada, no tiene todavía las condiciones para mantener los nueve meses de una criatura adentro. Entonces tiene mucho riesgo de aborto, mucho riesgo de parto pretérmino o inmaduro. Y también aumenta entonces el riesgo de mortalidad materna y el riesgo de mortalidad infantil. Olivas agregó que otro factor que influye son las uniones a temprana edad, por lo que también se debe de invertir en educación sexual desde los hogares y colegios. Además que las condiciones sociales en que se embaraza esta muchacha, a lo mejor es una hija que no está bien atendida en su hogar, que no ha sido bien educada por sus familiares, porque no solo la educación en la escuela. Es cierto que mucho tiene que ver con el sistema educativo, pero también tiene que ver bastante la educación que sale en su casa. Porque no solo es responsabilidad del Estado o del profesor educar en este tema de sexualidad. Y en problemas médicos también, serios. Entonces sí es un problema serio que tiene una carga enorme en los sistemas de salud y en los sistemas sociales de cada país. Incluso en Latinoamérica es un problema enorme en los países más pobres. Hay que actuar en conjunto, en la sociedad, en el Estado, pues como tal, con la comunidad y la familia. Si uno se fija más tiene que ver el nivel educativo, entonces se dan por lo general más a nivel rural. ¿Qué pasa? Que uno no se da cuenta, porque esto no se sabe. Hasta que hay un problema, hasta que una mujer muere, una niña pues muere, es donde se activa la alarma. Entonces muchos casos se ignoran. En otros lugares lo que hacen es que el adulto viola prácticamente a una niña y después se la lleva y ya se casa con ella. O sea, incluso no lo criminalizan. Noticias 12, Darlene Tellez.